Porque nos vamos ahora directamente a Italia, por la ola de calor. Están con temperaturas récord. Esto ya emitieron alertas rojas en el país. Inmitió alerta al clima cálido para 16 ciudades el día domingo. Y los meteorólogos advirtieron que las temperaturas van a alcanzar niveles récord en la ciudad de Europa en los próximos días. La gente se refrescó en el mar de la ciudad de Sicilia, de Palermo, y algunos dijeron que notaron que hacía más calor que en años anteriores. España, Italia y Grecia ya han estado experimentando temperaturas abrazadoras durante varios días, dañando de esta manera la agricultura y dejando también a los turistas corriendo en busca de la sombra. Pero un nuevo anticiclón llamado Caronte, quien en la mitología griega era el barquero de los muertos, ingresó a la región desde el norte de África el domingo y podría elevar las temperaturas por encima de los 45 grados en diferentes partes de Italia a principios de esta semana.